¿Quién es? ¿Y si fuera el tema? Siempre, siempre, la primavera y el universo para hacer despejos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El universo para hacer despejos ¿Qué puedo decir? Cruzó la puerta y se instaló en mis planes Quizá pedí un deseo, qué sé yo Noches sin dormir, días de lluvia que limpiaban nuestro corazón De caramelo, hay que ver lo que te endulza en el amor Colgó de la pared el universo para hacer despejos Desembaló sus sueños de algodón Y bajo el colchón guardó sus ganas de salir pitando Como si la primavera fuera eterna y se pudiera derrochar Como si la primavera fuera eterna Eterna Ella va cantando, dando saltos, va de charco en charco Sonriendo, siempre con los pies mojados Ella va cantando, dando saltos, va de charco en charco Sonriendo, sonriendo, siempre con los pies mojados Pero algo se apagó y su alegría se fue por las ramas Su nombre contra el mío en el buzón Luces en París Y ella tenía el alma de extranjera Y encontró que sus colores Estaban en los cuadros de Tudus y Otrecht Y encontró la luz, la puerta y sus colores Sus colores Ella va cantando, dando saltos, va de charco en charco Sonriendo, siempre con los pies mojados Ella va cantando, dando saltos, va de charco en charco Sonriendo, siempre con los pies mojados Dando saltos 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 Ella va cantando, dando saltos, va de charco en charco Sonriendo siempre con los pies mojados Ella va cantando, dando saltos, va de charco en charco Sonriendo siempre con los pies mojados Ella va cantando, dando saltos, va de charco en charco Sonriendo siempre con los pies mojados Ella va cantando, dando saltos, va de charco en charco Sonriendo, siempre con los pies mojados Ella va cantando, va cantando, va cantando Sonriendo, siempre con los pies mojados